Hola, si quieres influir en la vida de tu ciudad Múnich, entonces puedes hacerte candidato para el Consejo de Migración de la Ciudad de Múnich. Las elecciones serán el próximo 23 de marzo del 2023. Si te preguntas cómo puedes hacerte candidato o cómo puedes votar, entonces asiste el próximo 16 de noviembre en el ayuntamiento a las 18 horas y ahí podrás hacer todas las preguntas que desees. Nos vemos. Adiós.